Durante la entrada folclórica en devoción a la Virgen del Carmen en la zona 16 de Julio de El Alto, muchos conductores estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas por las fiestas que se suscitaron el día viernes y dando como resultado 17 conductores detenidos por conducir en estado de ebriedad en esa urbe. La autoridad aseguró que el índice de estos hechos habría bajado en comparación con años anteriores a la pandemia. Hay 17 conductores que han sido sancionados por la División de Comisaría al estar conduciendo en estado de ebriedad. En acuerdo al procedimiento y dando cumplimiento a la Ley 259, nosotros estamos poniendo en conocimiento de la sociedad jurídica para la suspensión correspondiente de aquellos conductores que han sido sorprendidos y han sido conducidos estas dependencias por las unidades operativas del Comando Regional de la Ciudad de El Alto.